En nuestro planeta ocurren con frecuencia fenómenos inexplicables que son difíciles de creer sin pruebas. Afortunadamente, hoy en día casi todos tienen una cámara para capturar estos momentos increíbles. En este video, les ofrezco una selección de las fotos más extrañas y misteriosas. Disfruten de la vista. Gran Zimbabue es un complejo de estructuras de piedra que cubre un área de más de 240.000 metros cuadrados. Es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y una de las pocas ciudades antiguas de África construidas con piedra. Gran Zimbabue sigue siendo un misterio para los científicos, quienes aún no saben exactamente quién construyó este complejo ni cuándo. Sin embargo, existe una hipótesis de que este lugar fue el santuario y centro cultural principal de los ancestros del pueblo Shona. Los europeos conocieron la existencia de Gran Zimbabue a través de comerciantes portugueses en el siglo XVI. Sin embargo, fue el cazador germano-estadounidense Adam Render quien realizó una investigación más detallada cuando lo descubrió accidentalmente en 1867. Él supuso que estas ruinas podrían haber pertenecido al rey Salomón y que esta área era la legendaria tierra bíblica de Ofir, conocida por sus riquezas. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas de esta hipótesis. A finales del siglo XIX, los científicos continuaron tratando de descubrir quién había construido Zimbabue. Estaban convencidos de que los africanos no podían haberlo construido y creían que era obra de fenicios o árabes. En 1928, la arqueóloga británica Gertrude Caton Thompson fue a las ruinas de Gran Zimbabue. Tras sus investigaciones, concluyó que la estructura había sido construida por africanos. De hecho, se han realizado muchas excavaciones en Gran Zimbabue, pero los científicos aún no han logrado llegar a un consenso sobre quién fue el dueño de este complejo. En marzo de 2024, un usuario de TikTok con el nombre de The Facts Trigger publicó un video que contenía una serie de imágenes extrañas y místicas. Tituló su colección como Imágenes que te harán sentir incómodo. La última foto mostraba una ceremonia de boda en la mansión Señor Breulatur, ubicada en el estado de Luisiana. La ceremonia fue grabada desde arriba, permitiendo captar toda la escena. La mansión Señor Breulatur fue construida en 1816 por François Seigneur, un importador de vino que se enriqueció vendiendo vino de la propiedad familiar Chateau d'Ilon en Bordeaux. La mansión es un importante edificio arquitectónico en el histórico barrio francés. El edificio se restaura periódicamente y el terreno de la mansión se ha expandido. En la foto, se pueden ver a los novios y sus invitados, pero lo más interesante está en la parte derecha de la imagen. En el balcón de la mansión se encuentran personas con túnicas, parecidas a miembros de un culto. Pero, ¿cómo llegaron allí durante una ceremonia de boda? Esta pregunta intrigó a muchos usuarios que vieron el video, pero el misterio sigue sin resolverse. En esta fotografía pueden ver a los hermanos Homer y Langley Collier, cuya historia de vida resultó ser muy trágica. Los hermanos nacieron a finales de la década de 1880 en Nueva York, en una familia de un médico y una excantante de ópera. Su padre, el Dr. Collier, era excéntrico y prefería ir al trabajo en canoa, lo cual causaba risas entre los transeúntes. En realidad, lo hacía para ahorrar dinero. Es probable que los hermanos heredaran de su padre algunas de las peculiaridades que cambiarían sus vidas para siempre. En 1923, los padres de los Collier se divorciaron, y los hermanos, ya casi en sus 40 años, se quedaron viviendo con su madre, sin haberse casado ni formado sus propias familias. Seis años después, la madre de Homer y Langley falleció. Esta tragedia afectó profundamente la psique de los hermanos y se convirtieron en reclusos. Al principio, los hermanos siguieron trabajando. Homer era abogado y Langley, ingeniero. Pero luego Homer perdió la vista y quedó paralizado. Tras esto, Langley dejó su trabajo para cuidar de su hermano, quien se volvió completamente dependiente de él. Durante años, los hermanos vivieron solos en la casa. Langley recolectaba comida para su hermano en la basura y acumulaba en casa todo tipo de trastos, incluidos periódicos y cosas inservibles. Con el tiempo, la casa de los Collier se convirtió en un vertedero gigante. Dado que los hermanos no trabajaban, no tenían dinero para pagar los servicios públicos. Finalmente, se quedaron sin luz ni agua. Para calentar la casa en invierno, Langley usaba varias estufas de gas que también había encontrado en la basura. Algunas personas pensaban que la casa albergaba grandes riquezas y que los hermanos fingían ser pobres para ocultar su fortuna. Sin embargo, las verdaderas condiciones de vida de los Collier se hicieron evidentes cuando en 1947, uno de los vecinos se quejó del terrible olor que salía de su casa. La policía acudió y forzó la puerta, quedando impactados por lo que vieron. El acceso a la casa estaba bloqueado por montones de basura. Después de abrirse camino con dificultad hacia una de las habitaciones, los agentes encontraron el cuerpo de Homer, quien había muerto de hambre. Sin embargo, no pudieron encontrar a Langley y fue declarado desaparecido. Mientras tanto, los voluntarios comenzaron a sacar la basura de la casa. En total, se encontraron alrededor de 100 toneladas de desechos. Durante esta limpieza, fue descubierto el cuerpo de Langley, quien había fallecido mientras intentaba llevar comida a su hermano y quedó atrapado bajo los escombros. Esta foto, tomada el 13 de enero de 2012, parece bastante común. Muestra a cuatro amigos posando alegremente, sin que aparentemente ocurra nada extraño. Sin embargo, si observas de cerca, notarás algo que no debería estar en la foto. Si aún no has notado nada sospechoso, fíjate en las manos de los chicos. Uno de los amigos, el que está a la izquierda en la foto, sostiene su mano derecha a la altura del abdomen, mientras que su otra mano está bajada. El siguiente chico, con camiseta gris, tiene una mano en el hombro de su amigo, mientras que su otra mano está bajada. El tercer chico, que está detrás y saca la lengua, hace gestos de rock con ambas manos, rodeando con ellas los cuellos de sus amigos. Y finalmente, el último chico, con camiseta negra, tiene una mano levantada y la otra bajada. Sin embargo, cerca de su oreja derecha, hay una mano con el pulgar levantado. Después de que esta foto se publicara en internet, se convirtió en un verdadero enigma. Los usuarios debatieron a quién pertenecía esa mano. Algunos sugirieron que había otro amigo escondido detrás y que la foto era puesta en escena, mientras que otros pensaron que un fantasma decidió aparecer junto a los chicos. Sin embargo, no se ha logrado determinar de quién era esa mano. En el estado de California, cerca de la ciudad de Blythe, se encuentra un lugar misterioso que alberga un grupo de geoglifos conocidos como los geoglifos de Blythe. El complejo incluye seis figuras diferentes. Tres representan personas, dos representan animales y una tiene forma de espiral. El geoglifo más grande que representa a una persona tiene una longitud de 52 metros y el más pequeño mide 29 metros. Aunque los geoglifos de Blythe se comparan a menudo con los legendarios geoglifos de Nazca en Perú, durante mucho tiempo los científicos no les prestaron atención. Sin embargo, después de que fueran redescubiertos por un piloto estadounidense en 1932, el historiador y antropólogo Arthur Woodward comenzó a estudiar las imágenes en el desierto. Luego, otros científicos se sumaron a su investigación. En el curso de la investigación, los especialistas determinaron que la antigüedad de los geoglifos oscila entre 452 mil años. Fueron creados al retirar la capa superior de tierra y piedras y luego colocar grava clara sobre el suelo expuesto. Con el tiempo, las partículas pequeñas fueron erosionadas y ahora solo quedan piedras grandes en la superficie. Los científicos no saben quién creó estos geoglifos, pero suponen que podrían haber sido los indios Mojave o Quechán. Sin embargo, algunas personas creen que podrían haber sido hechos por extraterrestres. La fotografía que ves ahora puede parecer una imagen espacial ordinaria, pero ha sido objeto de debate entre ufólogos y científicos. La imagen fue tomada a una altura de aproximadamente 300 kilómetros sobre el planeta rojo usando una cámara de alta resolución en la sonda MRO de la NASA y fue publicada en el sitio oficial de la Universidad de Arizona. Los ufólogos suelen estudiar este tipo de imágenes y a veces encuentran en ellas objetos que podrían indicar la existencia de extraterrestres. Así ocurrió en este caso. Los expertos de la comunidad ufológica estudiaron las características del extraño objeto marciano capturado en esta foto. Notaron que tiene una forma rectangular y una altura de unos 10 metros. La forma del objeto recuerda a una estela, por lo que los ufólogos lo llamaron el monolito. Según ellos, este monolito fue creado artificialmente por razas extraterrestres. Al llegar a esta conclusión, los ufólogos exigieron a la NASA una explicación sobre el origen del objeto. Jonathan Hill, el especialista principal de la misión MRO, que ha trabajado con la mayoría de las imágenes marcianas, estaba dispuesto a responder a todas las preguntas sobre este objeto. Explicó que la fotografía muestra simplemente un trozo de roca. Al aumentar la imagen, se puede ver que tiene una cima puntiaguda y que no tiene nada de artificial. Sin embargo, los ufólogos no quedaron satisfechos con esta respuesta y hasta el día de hoy creen que la NASA oculta evidencia directa de la existencia de extraterrestres. El 13 de noviembre de 1974 ocurrió un trágico incidente en el pequeño pueblo de Amityville, Nueva York, que conmocionó a todos los residentes locales. A altas horas de la noche, Ronald DeFeo Jr., quien vivía con su familia en la casa High Hopes en el número 112 de Ocean Avenue, entró al bar Henry's y anunció que sus padres, hermanos y hermana, habían sido asesinados en sus camas. En ese momento, en el bar estaban Robert Kelsky, Joey Jesuit, Al Saxton y William Scord Maga, quienes conocían bien a Ronald Jr. Los hombres, sorprendidos por la noticia, fueron rápidamente con él a su casa. Allí vieron que los padres de Ronald habían sido asesinados en sus camas y uno de ellos llamó a la policía de inmediato. Cuando la policía llegó al lugar, descubrieron que todos los miembros de la familia DeFeo, incluidos el padre, la madre, la hermana y tres hermanos de Ronald, estaban muertos. Todos habían sido asesinados mientras dormían con un rifle Marlin 336 de 35 milímetros. Ronald fue arrestado de inmediato. Al principio, negó su participación en el asesinato, pero pronto confesó. Sin embargo, a pesar de esto, no pudo explicar el motivo de matar a toda su familia. Poco después del incidente, los vecinos de la familia DeFeo comenzaron a contar sobre fenómenos paranormales en la casa. Decían que escuchaban risas y llantos de niños por las noches, y algunos afirmaban haber visto el fantasma del hermano de Ronald, Mark, quien tenía 13 años en el momento de su muerte. Estos informes llamaron la atención del fotógrafo profesional Jim Campbell, quien en 1976, junto con los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren, decidió investigar la casa de los DeFeo para detectar la presencia de fantasmas. Para esto, instalaron varias cámaras de infrarrojos en toda la casa. Sorprendentemente, lograron capturar una sola imagen del fantasma de Mark sentado en las escaleras. Esta fotografía se convirtió en prueba de que el espíritu del desafortunado niño realmente habita en esta casa. En 2024, los residentes locales de Gales descubrieron un monolito extraño que apareció en la colina Hay Bluff, cerca de la ciudad de Hay-on-Wye. Lo sorprendente fue que el monolito apareció en ese lugar literalmente de la nada, y nadie vio quién lo instaló ni cómo fue colocado en la colina. El primer en tomar una fotografía del objeto misterioso fue un corredor local llamado Richard Hines. Monolitos similares aparecen periódicamente en varios lugares de nuestro planeta. El primero fue descubierto en 2020 en el desierto del estado de Utah. Se cree que una agrupación de artistas es la responsable de su creación, ya que preparan la estructura de antemano y eligen un lugar adecuado para colocarla. Es posible que este grupo solo haya instalado el monolito en Utah y que otros artistas hayan seguido la idea. Sin embargo, algunas personas están convencidas de que es imposible colocar una estructura así en una sola noche y sin ser vistos, lo cual sugiere que los monolitos tienen un origen extraterrestre. Esta aterradora fotografía fue tomada por usuarios durante la transmisión de una bloguera de Texas. Las personas notaron que detrás del armario de la chica se escondían algunas criaturas desconocidas. Según la bloguera, cuando revisó el armario, no encontró a nadie. Tal vez fue solo una ilusión, pero los espectadores que vieron a estas criaturas en la imagen están convencidos de que no lo fue. Desde tiempos antiguos, las personas han tenido dificultades para aceptar que podríamos ser los únicos seres inteligentes en el universo. Los científicos creen que todos estos seres fueron inventados por las personas con algún propósito específico. Así, la creencia en fantasmas nos da esperanza de que la muerte no sea el final y de que nuestra alma continúa viviendo. Los extraterrestres fueron inventados porque nos resulta difícil aceptar que la Tierra pueda ser el único planeta en el universo con vida inteligente, y varios críptidos y monstruos son una especie de asociación con personajes de cuentos. Por supuesto, esto es debatible, ya que cada persona tiene su opinión. Quizás las criaturas en esta fotografía realmente sean fantasmas, que solo se pueden ver a través de una cámara. Sea como sea, se ve muy espeluznante. ...de Inglaterra. Se trata de una estructura megalítica compuesta por grandes menjires dispuestos en una composición arquitectónica. A pesar de que en el sitio de este complejo se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas durante muchos años, aún se desconoce quién lo construyó y para qué fue creado. Sorprendentemente, en el año 2013, en la Reserva de Tambopata, en Perú, se descubrió una estructura inusual hecha de hilos de seda que tiene una forma similar a Stonehenge. Durante más investigaciones en la reserva, los científicos encontraron muchas más de estas estructuras de seda. Su diámetro varía entre 6 milímetros y 2 centímetros. Debido a su increíble parecido con el famoso monumento inglés, estas estructuras fueron nombradas Stonehenge de seda. Estas sorprendentes creaciones parecen una torre en miniatura rodeada por un muro. En la base de cada torre se encuentra una puesta de huevos de araña. Sin embargo, no son muchos huevos, generalmente poco más de una docena. Los científicos lograron observar a las pequeñas arañas eclosionando de los huevos, pero nunca lograron ver a un ejemplar adulto construyendo estas estructuras inusuales, por lo que esta especie de araña sigue siendo desconocida. Tampoco se sabe para qué sirve la extraña cerca. Es posible que sea para proteger la puesta de huevos de hormigas u otros insectos que podrían dañarlos. En esta antigua fotografía vemos a las trabajadoras de una fábrica textil en Irlanda. A primera vista, la foto parece bastante común, con las chicas posando con las manos juntas. Sin embargo, si aumentas la foto y miras cada una de las chicas, notarás un detalle muy extraño. Observa cuidadosamente a la trabajadora en la segunda fila desde abajo, primera a la derecha. En su hombro se puede ver una mano, pero todas las demás chicas tienen las manos juntas. Entonces, ¿de quién podría ser esta mano? Esta foto enigmática fue digitalizada y publicada en internet hace algunos años, y desde entonces ha sido tema de debate y discusión. La mayoría de los usuarios sugieren que originalmente había 16 trabajadoras en la foto y no 15. La mano en el hombro parece bastante natural, y es probable que perteneciera a una chica que estaba parada más a la derecha. Sin embargo, según los propietarios de la foto, el fotógrafo no editó ni eliminó a nadie de la imagen. Otros usuarios creen que, si no hubo manipulaciones en la foto, entonces la mano podría pertenecer a un fantasma. Si es así o no, sigue siendo un misterio. Muchos de ustedes probablemente pensaron erróneamente que en esta imagen aparece un enorme avestruce mu. En efecto, esta ave se parece mucho a los avestruces modernos, pero en realidad es un pájaro elefante. El pájaro elefante, o aepiornis, es una especie extinta de ave no voladora perteneciente al clado de las paleognatas. Este clado incluye también a los avestruces, casuarios y otras aves corredoras, pero el pariente más cercano de esta especie no es el avestruz, sino el kiwi. Esto puede resultar difícil de creer, ya que el kiwi mide en promedio entre 40 y 50 centímetros, mientras que los pájaros elefante podían crecer hasta 3 metros o más. Los huevos de estas aves tenían un volumen de 9 litros, lo que es más de 160 veces el volumen de un huevo de gallina. Estos gigantes habitaban la isla de Madagascar. Y si piensas que se extinguieron hace millones de años, estás equivocado de nuevo. Se cree que estas aves existieron en nuestro planeta hasta mediados del siglo XVII y que su extinción se debió a la caza por parte de los humanos y al cambio climático. Hasta el día de hoy, la gente sigue encontrando huevos de pájaro elefante y uno de ellos fue descubierto en Australia. ¿Cómo llegó a Australia si estas aves solo habitaban Madagascar? Sigue siendo un misterio. En el año 2011, durante la búsqueda de un barco hundido utilizando sonar, la empresa sueca OceanX descubrió un misterioso objeto en el Golfo de Botnia, en el Mar Báltico, a una profundidad de 87 metros. Debido a su forma inusual, que recuerda a una nave espacial, fue llamado la Anomalía del Báltico. La extraña formación tiene un diámetro de aproximadamente 60 metros. Junto a él, hay una franja de 300 metros. La apariencia general del objeto realmente recuerda a una nave espacial que aterrizó accidentalmente en el fondo del mar. Tan pronto como la información de este descubrimiento llegó a los medios, la gente comenzó a proponer teorías sobre lo que podría ser este objeto misterioso. Hubo innumerables suposiciones, incluyendo submarinos secretos, platillos voladores extraterrestres e incluso las ruinas de la Atlántida. Sin embargo, los científicos se apresuraron a desmentir todas estas teorías dudosas. Los oceanólogos lograron recolectar muestras de fragmentos de la anomalía del Báltico. Su análisis mostró que el objeto está compuesto de basalto, lo que indica que fue creado naturalmente. Después de varias investigaciones, geólogos de la Universidad de Estocolmo concluyeron que hace millones de años, un glaciar en la zona transportaba fragmentos de roca que, al derretirse, quedaron en el fondo del Golfo de Botnia, formando este objeto sorprendente conocido como la Anomalía del Báltico. Un residente de Illinois, cuya casa está ubicada cerca de un bosque, comenzó a notar fenómenos paranormales extraños por la noche. Escuchaba gritos horribles y veía luces misteriosas. Decidió averiguar la causa de estos sucesos, por lo que instaló una cámara de vigilancia cerca de su casa. Lo que captó en el video lo dejó en shock. Al revisar la grabación, no sospechaba que vería un ser paranormal. Al principio, no ocurría nada extraño, pero luego apareció en la imagen una figura blanca que se parecía mucho a un fantasma. Compartió una captura de pantalla del momento en que apareció la figura misteriosa, para tratar de entender quién o qué era. La mayoría de los usuarios estaban seguros de que era un verdadero fantasma. Dado esto, no es sorprendente que el hombre notara fenómenos extraños en el bosque, ya que los fantasmas a menudo emiten gritos aterradores. La gente le aconsejó al autor del video que contactara a cazadores de fenómenos paranormales para que revisaran el área. Otros usuarios tenían una opinión diferente. Creían que era una broma, y que la figura en la imagen era simplemente una persona disfrazada de fantasma. Desafortunadamente, esta historia no tuvo continuación, y lo que sucedió en el bosque sigue siendo un misterio. Hoy en día, en Internet se pueden encontrar muchas fotos de objetos voladores no identificados. Sin embargo, la mayoría de ellas resultan ser falsificaciones al examinarlas detalladamente. Una de las pocas fotos auténticas de una nave extraterrestre es la que tomaron unos granjeros el 11 de mayo de 1950 en las afueras de la ciudad de McMinnville, en el estado de Oregón. La historia comenzó cuando Evelyn Trent regresaba a la granja desde la ciudad. En un momento dado, vio un objeto volador extraño en el cielo. La mujer corrió a casa y le contó a su esposo Paul sobre lo que había visto. Paul decidió ver el fenómeno por sí mismo y salió al exterior. En el cielo, efectivamente, había un objeto de forma discoide que se movía muy lentamente. Al verlo, el hombre corrió por su cámara y logró tomar varias fotos del OVNI. Después de revelar las fotos, el granjero las mostró a su amigo, el banquero Frank Wortman. Wortman decidió colgar las fotos en las ventanas de la oficina de su banco para atraer la atención de la prensa, y lo logró. El primero en interesarse por las fotos fue el reportero Bill Powell. El reportero tomó los negativos de las fotos y verificó su autenticidad. Tras esto, las fotos únicas aparecieron en el periódico local y pronto se convirtieron en un tema popular de discusión en todo el país e incluso en el extranjero. A pesar de la popularidad de las fotos, los granjeros no recibieron dinero por ellas. Según la pareja, solo querían contarle al mundo lo que habían visto y probar que los extraterrestres no solo existen, sino que a veces visitan nuestro planeta. En esta fotografía están capturadas las luces errantes de Hornet, uno de los fenómenos más misteriosos que ocurren en Estados Unidos. Las luces fueron vistas por primera vez en 1891. Desde entonces, han seguido apareciendo periódicamente en el cielo como una esfera luminosa de color naranja. Nadie sabe exactamente de dónde vienen las luces, cuál es su fuente o de qué están hechas. Incluso los científicos se ven desconcertados y no pueden explicar la naturaleza de este fenómeno. Las luces misteriosas aparecen sin razón alguna desde hace más de 100 años. Se pueden ver a lo largo de la carretera Ruta 66, cerca del pequeño pueblo de Hornet. Sin embargo, es imposible predecir cuándo aparecerán, ya que este fenómeno no sigue una frecuencia específica. Muchos residentes del estado de Missouri y turistas que visitan Hornet han visto estas luces. Un residente de Hornet, Vance Randolph, afirmó haber visto el fenómeno tres veces en 1947. Contó que las luces aparecían de repente en el cielo. Al principio eran pequeñas y luego crecían gradualmente. Al alcanzar cierto tamaño, estallaban como burbujas de jabón o simplemente se desvanecían y desaparecían. Dado que ni siquiera los científicos pueden explicar la naturaleza de este fenómeno, a menudo se asocia con fantasmas o extraterrestres. Pero incluso si las luces errantes son una anomalía natural, siguen siendo uno de los misterios sin resolver de nuestro planeta. Desde tiempos antiguos, los payasos han sido asociados con fiestas y alegría. Las primeras menciones de personas vestidas con disfraces cómicos para entretener a los gobernantes y a sus invitados se remontan a la época del faraón helenístico de Egipto, Ptolomeo I, en el siglo III a.C. Sin embargo, la palabra bufón está directamente relacionada con la Europa medieval. Con el tiempo, aparecieron circos donde los payasos entretenían al público. Los payasos comenzaron a ser invitados a fiestas infantiles y los niños los amaban por sus bromas y juegos divertidos. Sin embargo, en la modernidad, la imagen de los payasos comenzó a ser usada en un contexto siniestro, especialmente en películas de terror. Un ejemplo notable de este tipo de villano es Pennywise, el personaje de la novela It de Stephen King. Tras la adaptación de la novela al cine, la figura del payaso comenzó a dar miedo a mucha gente. Los payasos realmente pueden parecer muy espeluznantes. Esta foto, por ejemplo, no inspira alegría ni diversión. Por el contrario, al ver a este payaso, uno se siente un poco asustado. Fue capturado accidentalmente en una cámara colocada en el bosque, y sigue siendo un misterio qué llevó a una persona en disfraz de payaso a un lugar tan desolado. Algunos sugieren que podría ser un maníaco. En 1891, en la abadía de Combermere, ubicada en el condado inglés de Cheshire, el fotógrafo Sybil Corbett tomó una foto fantástica cuya autenticidad sigue siendo motivo de debate incluso hoy en día. En esta fotografía se ve la figura de un hombre sentado en una silla, y se cree que es el fantasma de Lord Combermere. La abadía de Combermere fue fundada por monjes benedictinos en el año 1133. La abadía prosperó durante más de un siglo, pero en el año 1275 cayó en deudas, y en el año 1540, el rey Enrique VII disolvió la abadía. Luego, el monasterio fue comprado por Sir George Cotton, quien demolió la iglesia y reconstruyó el área para convertirla en una casa de campo. Los descendientes de Cotton continuaron restaurando la abadía durante varios siglos, transformándola en una hermosa estructura arquitectónica de estilo gótico. Hoy en día, el ala izquierda de la abadía alberga un hotel. Lord Combermere, cuyo espíritu se cree que fue capturado en la foto, vivió en la abadía en el siglo XIX. Fue comandante de caballería británico y participó en varias campañas militares. Lord Combermere falleció en 1891, y la misteriosa foto fue tomada el día de su funeral. El fotógrafo Sybil Corbett tomó aproximadamente una hora para capturar la imagen. Cuando la impresionante foto del espíritu apareció en los periódicos locales, mucha gente pensó que la figura en la foto no era realmente el espíritu de Lord Combermere, sino uno de sus sirvientes. Sin embargo, los familiares del Lord afirmaron que en ese momento no había nadie en la habitación excepto el fotógrafo. Es por esto que la fotografía del fantasma de Lord Combermere sigue siendo considerada un misterio hasta el día de hoy. El duque Charles Eugène de Croix, originario de la ciudad holandesa de Leruel, fue un oficial mercenario del siglo XVII que luchó en los ejércitos de Dinamarca, Austria y Sajonia. En el año 1700, llegó a Rusia como enviado del rey Augusto el Fuerte de Polonia para ver al zar Pedro el Grande, quien estaba impresionado por la experiencia del duque en combate y decidió nombrarlo comandante en jefe del ejército ruso, otorgándole el rango de mariscal de campo. Inicialmente, el duque se mostraba reacio a aceptar el puesto, temeroso de no estar a la altura, pero Pedro insistió y de Croix aceptó. Lamentablemente, durante la batalla de Narva, el duque cometió un grave error táctico que los suecos aprovecharon, ganando así la batalla. De Croix, sabiendo que difícilmente podría redimirse, se rindió a los suecos. El duque pasó dos años en la ciudad sueca de Reval y durante ese tiempo, a pesar de estar vigilado, acumuló enormes deudas. Por esta razón, cuando murió en 1702, los acreedores prohibieron que su cuerpo fuera enterrado hasta que sus familiares pagaran las deudas. Esto nunca ocurrió, y el ataúd con el cuerpo del duque permaneció en la cripta de la iglesia de San Nicolás. En el siglo XIX, un marinero holandés intentó colarse en la cripta, esperando encontrar la corona del duque, que creía que estaba en el ataúd. Sin embargo, no había corona, pero el marinero encontró algo aún más sorprendente. El cuerpo del duque no se había descompuesto, sino que se había momificado. La noticia de este hallazgo se propagó rápidamente por Reval y más allá, y la momia de De Croix se convirtió en una atracción de la iglesia de San Nicolás. Durante varias décadas, la gente acudió a ver este fenómeno, hasta que en 1897, el ataúd con la momia del duque fue finalmente enterrado. En diciembre de 1924, en el petrolero Watertown, que viajaba por el canal de Panamá desde San Pedro, ocurrió una fuga de queroseno. Como este problema no fue detectado a tiempo, dos marineros, James Courtney y Michael Meehan, murieron por los vapores tóxicos. Fueron enterrados envueltos en lona en la costa de México, y el barco continuó su viaje con el resto de la tripulación. A la mañana siguiente, el ayudante del capitán del petrolero, Keith Tracy, fue a su camarote. Estaba muy asustado, y le dijo al capitán que había visto dos objetos muy extraños a estribor que se parecían a caras humanas y eran increíblemente parecidos a los dos marineros fallecidos. Tracy, sorprendido por esta noticia, decidió investigar el mismo. Al mirar por sus binoculares en la dirección indicada por su ayudante, realmente vio este fenómeno inquietante. Las dos caras en las olas se parecían como dos gotas de agua a los marineros fallecidos, con la única diferencia de que estas proyecciones eran muy grandes. Sorprendentemente, estas caras siguieron al barco durante varios días, alejándose y acercándose al buque. Los miembros de la tripulación las apodaron caras de fantasmas y estaban convencidos de que los espíritus de los marineros fallecidos los acompañaban. Tracy logró tomar varias fotos del fenómeno, y al llegar a Nueva York, se dirigió primero a un estudio fotográfico. Aunque hizo muchas fotografías, solo en una se veían claramente las dos caras masculinas. Esta imagen, por supuesto, asombró a mucha gente en su tiempo y sigue sorprendiendo hasta hoy. Lamentablemente, hasta ahora no se ha logrado averiguar de dónde surgieron estas caras en las olas, ni por qué se parecían tanto a los marineros fallecidos. La Gran Muralla China es una de las principales atracciones del país. Su construcción comenzó en el siglo III a.C. y continuó hasta mediados del siglo XVII. La longitud total de esta monumental estructura, incluidas sus ramificaciones, es de 21.196 kilómetros, y si se considera la extensión desde el punto más occidental hasta el más oriental, su longitud es de aproximadamente 8.850 y 1 kilómetros. La Gran Muralla China está incluida en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO y es una de las nuevas siete maravillas del mundo. Cada año, esta legendaria atracción atrae a millones de turistas y, al parecer, no solo a personas. Esta increíble foto fue tomada por un turista quien afirmó que el aparato volador tenía un origen extraterrestre, ya que nunca había visto algo parecido. Además, el objeto misterioso apareció literalmente de la nada y luego, después de unos segundos, desapareció de la misma forma. Afortunadamente, el hombre logró capturarlo en la cámara de su teléfono. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video